Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Me toca complementar la fundamentación de este dictamen por minoría que hemos presentado desde el Frente de Izquierda y los trabajadores. Miren, justamente el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene su origen en aquellas acciones, en aquellos bonos que eran parte de las AFJP y en ese sentido parte de todo un proceso de privatización de las jubilaciones y poco se habla de qué ha ocurrido con las personas, con aquellas trabajadoras y trabajadores que han tenido la desgracia de jubilarse o de tener que cobrar una pensión cuando todavía regía ese sistema de privatización jubilatoria que no cayó del cielo, sino que por supuesto tenemos que decir que fue aprobado por los bloques políticos que integraban las cámaras de diputados y de senadores bajo el gobierno de Menem y Cavallo. Individuos, especialmente Menem, que sigue integrando este Congreso Nacional y al que se le rinde honores sentándolo en la primera fila en los actos de esta Cámara. Entonces digo para que nadie se haga el distraído porque esa privatización que fue uno de la cantidad enorme de capítulos que tiene, el robo a las jubiladas y jubilados tuvo un capítulo importante en ese proceso. Quiero decir que aquellas jubiladas y jubilados o pensionadas y pensionados que están bajo el régimen de las AFJP cobran ingresos no de indigencia como es hoy la jubilación mínima de 18.130 pesos y que debería avergonzar a la mayoría de los funcionarios de este país si es que tuvieran vergüenza. No, cobran ingresos de algunos cientos de pesos o a lo sumo de algunos miles y están reclamando y tenemos el proyecto presentado y reclamamos que se trate para equiparar las rentas vitalicias con el sistema jubilatorio general porque no podemos seguir teniendo a esas personas en la completa y más absoluta indigencia. Este es un tema del que poco se habla y queremos traerlo aquí porque viene absolutamente a cuenta. Y entonces ahora sí voy a reforzar algunos conceptos. El tema del blindaje del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es notable, como acá ya dijo Nicolás, hay un tema muy claro. Primero dicen que van a blindar los recursos y por eso tiran el cobro a la reparación histórica al sistema general, o sea, al menguado sistema de recaudación de este país en el medio de esta crisis pavorosa, o sea que no va a cobrar nadie nada o por lo menos muy a los premios, para renglón seguido decir que con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se van a garantizar una cantidad de inversiones y de subsidios a distintos sectores patronales. Impresionante. Y a renglón seguido se va a refinanciar en cómodas cuotas la deuda de las provincias. Ah, no, a costa de los jubilados de ninguna manera, porque los jubilados cobran 18.130 pesos con el último aumento de la suspendida movilidad jubilatoria, un escándalo. Entonces a costilla de los jubilados todos, cada vez que se dice que van a proteger a los jubilados en alguna medida, le meten la mano en los bolsillos. Es una situación verdaderamente grave la que están viviendo las jubiladas y jubilados. Por eso el día de ayer hubo una jornada nacional de lucha en defensa de las jubilaciones, porque el reclamo del 82% móvil del derecho a la movilidad jubilatoria anticipando y rechazando lo que se está discutiendo en la comisión mixta, que es llevar adelante aquello que se votó en la mal llamada ley de solidaridad de diciembre y que reclama el FMI, que es armonizar todo el régimen jubilatorio para aumentar la edad, para modificar las formas de cálculo de las jubilaciones y escindirlo cada vez más del salario del activo, por supuesto viene a cuenta y orden de utilizar esos recursos para pagar la deuda externa. Justamente tenemos que decir que todas las cuentas oficiales que han sido saludadas por los banqueros, por el Fondo Monetario, dan cuenta de una reducción del gasto público en los últimos meses si sacamos los gastos de la pandemia. Y esa reducción de dónde viene, viene de la suspensión de la movilidad jubilatoria, donde se ha sacado a los jubilados que cobraban un poquito más pero que tampoco llegaban ni siquiera a la canasta básica del jubilado que hoy se calcula en 44.000 pesos para darle a los que están en el último escalón, pero no para darle una cantidad que les permita desarrollarse plenamente, sino para darle unas cifras absolutamente misérrimas. 18.130 pesos, vuelvo a repetir la cifra porque realmente debería avergonzar, el único defecto es que la mayoría no tienen vergüenza sino que son efectivamente lobistas del FMI, de los bancos y de los especuladores. Entonces acá tenemos un tema que es muy claro, una vez más utilizan los recursos de los jubilados para sostener distintos subsidios a los capitalistas, para garantizar el pago de la deuda, mientras se hace una presión brutal para liquidar gran parte de los derechos de los jubilados de las cajas provinciales. Tenemos casos gravísimos, por ejemplo Chubut, es un tema que a mí me gusta citar en esta Cámara. Ayer hubo movilizaciones multitudinarias en Chubut, porque los jubilados están cobrando sus jubilaciones con un atraso de 3 meses, 3 meses. Es una situación realmente grave. Ayer en Misiones hubo cortes de 6.000 personas en esta jornada de defensa de las jubilaciones, porque la jubilación no es un subsidio, no es una dádiva, la jubilación es un derecho de las y los trabajadores a percibir un salario diferido al momento de retirarse de la actividad laboral. Y por lo tanto, no es una dádiva de los gobiernos, y vamos a rechazar el análisis que se ha presentado en algunos diarios este último periodo, donde se pretende decir que los jubilados viven a costilla del Estado. Mentira, los jubilados son los que han sostenido su jubilación con su riguroso aporte. Los jubilados y los trabajadores activos son los que padecen la reducción salarial indirecta de venida de la rebaja de los aportes patronales. Los trabajadores activos y los jubilados son los que padecen la reducción salarial indirecta que significa mantener más del 30% de la fuerza laboral en este país en negro y no registrado. Y por lo tanto, la única defensa real, no sólo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino del conjunto del régimen jubilatorio, es la reposición de los aportes patronales, es el establecimiento del 82% móvil y como no hay distingo, pasa un gobierno, privatiza, pasa otro gobierno, hace otro zarpazo, pasa otro gobierno, deroga, anula, beta el 82% móvil votado en la Cámara, pasa otro gobierno, mete otra reforma y viene el gobierno actual y mete la suspensión de la movilidad. Para que quede claro, es todo un conjunto del régimen político y por eso no restituyen los aportes patronales. En esta Cámara se votó hace unos pocos días la exención del 95% de los aportes patronales en el caso del turismo. Impresionante, lo único que se les ocurre. ¿Cómo siguen vaciando los aportes y las cajas por parte de las patrones? Por eso planteamos medidas muy claras para hacer esto que estamos planteando. En primer lugar, las cajas, ninguna armonización, cada uno con los derechos que tiene y que ha logrado defender. En segundo lugar, que los gobiernos que han sacado la plata de las cajas la devuelvan íntegramente. Es fácil hacer la cuenta porque en general han dejado toda la huella digital. Tercero, que se restituyan integralmente los aportes patronales a los niveles previos a la privatización de Menem y Cavallo. Cuarto, que se blanquea el conjunto de la fuerza laboral con la simple denuncia del trabajador afectado por el trabajo en negro, que el Ministerio de Trabajo tenga que aceptarlo como trabajador en blanco y pase a tomar y a obligar a la colocación del conjunto de los aportes patronales y por supuesto a que los trabajadores también tengan su correspondiente descuento. Para todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que darle la administración de la ANSES y de las cajas a cada uno de los beneficiarios, trabajadores activos y jubilados. Y hay que dejar de vaciar y de atacar el derecho a la jubilación con este intento de asimilación a una suerte de dádiva estatal, por supuesto de miseria porque ni siquiera una dádiva en condiciones de supervivencia como correspondería, y reconocer que la jubilación ha sido conquistada luego de décadas de lucha del movimiento obrero en nuestro país, como el derecho al salario diferido y al retiro bien merecido después de décadas de estar sometidos a la explotación capitalista. Muchas gracias. Gracias, diputada.